Los departamentos de Chinandega, Estelí, Masaya y Managua se han convertido en focos del COVID-19, lo que significa que sí hay contagio comunitario, señala el doctor José Vázquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense. En Chinandega, tanto en Managua, en Masaya, en Estelí, hay casos concretos. Podemos decir que son ciudades donde hay foco de contagio comunitario. El contagio comunitario que es real, el gobierno tiene que decir a la población de forma categórica, estamos ante una epidemia comunitaria. Ya no podemos, porque definitivamente no va en el discurso estar hablando de los importados. Es decir, esto es que está dándose en la comunidad. Así como en estos lugares, en Chinandega, se ha dado un foco bastante agudo. Hay casos serios de la población que incluso están en cuidado crítico, así como personal de salud que está en un manejo muy cuidadoso porque el estado de su salud se ha deteriorado y sí se ha elevado en relación al inicio, en relación a hace dos semanas que no estaba este foco agudo, se han elevado los casos en el departamento de Chinandega. Asimismo, el doctor recomienda al Ministerio de Salud informar a las poblaciones sobre el estado actual de casos de la pandemia para disminuir el riesgo de contagio. Nosotros vemos en Chinandega que han sido afectados algunos ciudadanos del transporte público, algunos ciudadanos del mercado, algunos ciudadanos que han estado en sus actividades laborales normales en diferentes lugares y actualmente el sector sigue igual. Es decir, si nosotros tenemos conocimiento de los movimientos del que ha sido atacado por este tipo de infección, realmente lo sensato sería decirle a la población, miren, en tal lado anduvo X persona o en tal lado se detectó casos positivos. ¿Con qué razón? No alarmar a la población, sino prevenir a la población con responsabilidad y la responsabilidad es lo que le hace falta a este sistema, a este Ministerio de Salud, al gobierno. Noticias 12, Anduriña, Ortiz. Noticias 12, Anduriña, Ortiz. Noticias 12, Anduriña, Ortiz. Y que transporte a este sistema de salud pero aquí en el mundo hay que sir Fighting задачa queLezen